Habitantes del Planeta Gamer A ver, si me aviento para acá, muero Me voy a sacrificar porque soy muy curioso Y sí, sí me morí Sí me morí Bueno, ya no lo vuelvo a hacer, vámonos para allá Vamos para allá Y ese monito está abusando De aquel monito A ver, vamos para allá Oh, bien, sí llegué Y salvamos al monito Monitos abusivos estos ¿Se fijaron? Ah, mira A ver, a ver, a ver Oh, mira, mira, mira Ah, era al revés Bueno, yo lo hice más cardíaca Oye, se cuelga así A ver Tú muérete, me caes mal Mira, se queda pegado En serio que yo no lo estoy apretando nada No sé a qué se debe a que se quede pegado Pero está chido eso de que se quede pegado Zapito ¡Woohoo! ¡Bien, tu zapito! Ya sabía que ibas a llegar a apoyarme Y mira, le ponen la música del zapito ¡Uh, uh, uh, uh! Música del zapito ¡Sube eso! Nos bajamos Pícale el ojo a ese El zapito a todo lo que tenga ojos Se los pica Se los pica los ojos Los ojos Estamos hablando de ojos Vamos aquí Exacto Por acá ¡Ah, morí! ¿Por qué? ¿Por qué no jalé aquella cosa? Se me olvidó que tenía el zapito La verdad La verdad Jalamos eso Y... Perfecto ¿Aquí hay algo? ¡Oh, mira! Es un diminuto Es la primera vez que nos toca un diminuto Escondido en el piso Bien, bien Matamos a este ¡Oh, oh, oh! ¡Jálale, zapito! No puede ser posible Otra vez vamos a empezar con la racha de muertes No, no, no me digas eso Vamos para acá Sacamos al diminuto que está aquí Y vamos así 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 se hace esto Jalamos de este lado Le picamos el ojo a ese Pobre mono Le ha de doler mucho para gritar así Para aventarse semejantes gritotes Allá hay algo Mira ¡Oh, oh! A ver si jalo ese Ahm Voy a hacerle así Para llegar hasta allá ¡Perfecto! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! Esto De los descubrimientos De puertas secretas Está Buenísimo Vas 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 Oh, a ver Vas 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 ¡Exacto! Así era esto ¡Ja, ja! Salvamos a la reina A la reina ¿No se nos han pasado diminutos? ¡Híjole! Se nos pasó un diminuto ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde se nos pasó? Bueno No se nos pasó Se me pasó a mí La verdad ¿Para qué los ¿Para qué los incluyo? Si se me Se me pasó a mí Oh, mira Este es un ojo cerrado Ok Cierras este ojo Brincas Y cierras el otro Y brincas Y cierras el otro Y le pegas ¡Exacto! ¡Vamos! 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 Mira, sí Ya estaba preparando su machetote Estaba preparando su machetote ¿Cómo le hago para brincar más alto? No tengo idea A ver Así Ah, es que era con esto ¡Oh! Me chupó ¡Me chupó la bruja, mami! A ver ¿Me puede volver a chupar? No, ya no me puede volver a chupar Brincamos aquí Y perfecto ¡Ja, ja! Lo agarramos desprevenido Brincale aquí Nos chupa la bruja de este lado Ábrase de aquí Agarramos este Bien ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! Agarré otro que no era Bueno Bueno, bueno, bueno Vas, vas Y vas Hazle cosquillitas ¡Vas! ¡Me lo soné! ¡Ah! El rey ya se nos pasó ¿Dónde está el rey? Se me hace que ya se nos pasó el rey Ya se nos pasó de tiempo el rey Vamos a darle aquí ¡Bien! Perfecto De este lado Cortamos a ese Para que se muera ¡Ja, ja! Muy bien ¡Oh! 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 Casi Casi me pico Casi me pico Vamos 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 Agarramos aquí Cortamos a este Bien Cortamos a aquel Bien Vamos de este lado Así Y le caemos en la cholla a este mono Ahora ¿Habrá algo arriba? No No hay nada arriba Vámonos de este lado Ya se nos pasaron algunos monos Pero Nada que no se ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser posible! Me apachurré Yo solo se fijaron Esto fue suicidio Esto fue suicidio Yo solito Yo solito Me Me aplasté ¡Oh! 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 Tranquilo Tranquilo Rayman Tranquilo A ver Aquí Aquí Concentración Concentración Serenidad Serenidad Ante todo Para poderlo lograr Bien Bien Perfecto Perfecto Otra vez Salvamos a este Y le caemos en la cholla a aquel Agarramos este Que se nos pasó Y Plánchalo Muy bien Él lo tenía que planchar Ahora sí Le picamos el ojo a este Y nos vamos para acá Voy a subir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Es que para eso era Para eso era Bajamos Le picamos el ojo a aquel Y Vamos de este lado Muy bien Así 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 Y se me pasó uno Ni modo Ni modo Oh oh No era para allá No era para allá Bien Es así A este no lo torcemos Brincamos de este lado Antes de ir para allá Me voy a meter de este lado Porque aquí debe de haber algo Aquí está la otra puerta Este debe ser el rey No se nos pasó el rey El rey aquí está Estaba un poquito decepcionado Por no agarrar al rey Pero No pasó nada No pasó absolutamente Nada Oh Ok Un poquito más así Bien Bien A ver Quiero agarrar eso Si no me dejan Bueno Vale gorro Vale gorro No pude agarrar esos looms Que estaban ahí Looms 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 Besito del rey Para la suerte Besito del rey Para la suerte Ahí No se que se haga ahí Pero voy a brincar De este lado Vientos Vientos Así Aquí Me agacho Me corro Muy bien Ahí me va a chupar la bruja Chupame bruja Ah ok Yo pensé que iba a salir por arriba Mira se están planchando uno ahí Vamos de este lado Brincamos Exacto Vamos Y salvamos aquel monillo Sáquese Déjelo en paz Abusivo Abusivo este Abusivo este Ah Oh Por poquito y no le pico Por poquito y no le pico Ah por aquí Vamos Vamos adelante Pícale Exacto Vamos de este lado Nos caemos Le picas Exacto Este juego necesita muchísima reacción Insisto Insisto Hazle cosquillitas 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 Y pum 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 Perfecto Ah se acabó Se acabó la misión Estuvo Estuvo un poquito pesadita la misión Y estuvo larga Estuvo larga la misión la verdad Aceleramos esto Si Orégano puro Uh 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 Vámonos Ja ja Sapos Sapos y príncipes Sapos y príncipes Es el nombre del mundo No Es el Sí Es el nombre del mundo En el que estamos Yeah Monito Yeah Uh 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 80 80 diminutos tenemos Has recibido Mensaje En tu maleta Un mensaje Ah mira y tenemos boletos de lotería A ver donde esta el mensaje Quiero ver el mensaje Eh Nueva criatura desbloqueada No me importa Yo lo que quiero ver es el mensaje Donde esta el mensaje Ir a la galería principal No se que No se que Bueno Vamos a Rascarle al billetito de la suerte Una criatura Muy bien Acabamos de desbloquear otra criatura No se que rayo sea Pero La desbloqueamos Cajita Ah no Eh Cuadro Un cuadro Y listo No se a que se refería con eso De la Del mensaje Pero nosotros nos vamos A la siguiente misión Nos vamos a la siguiente misión Agarramos corazoncito de la suerte Corazoncito de la suerte Yeah Yeah Monito A ver Ah Se me van Se me van Se me van Que no se me vayan mami A ver Tenemos dos Líneas De cosas que perseguir Hoy 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 Bien Aquí Hay un rabanito Adiós rabanito Aquí debe de haber algo Perfecto Ya tan rápido Encontramos a la reina A la reina Aquí es esto así Uno Dos Tres Mambo Uh Cha 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 Vámonos Vámonos Olé Dijo olé No se si dijo olé Pero Yo eso lo entendí Vamos 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 Agarramos No los alcance a agarrar Pero yo me voy por estos de arriba Porque si no No alcanzo aquel Si lo alcanzo Claro que si Como fregados No A la reina Agarramos a la reina De hecho es el primer diminuto Que salvamos Si mira El primero Y es la reina Vamos a salvar a aquel Que se lo están agandallando Bien gacho Ya no los agarré bien Pero A mi lo que me interesa Es salvar a este Del abusivo Del abusivo A ver aquí que hay Aquí puedo bajar Así Oh que bien Ja ja Que trancazo Um Aquí Yeah Pero No No me digas eso Rayman No me digas eso Me cansé de caer Todo por andar de curioso Y querer ir abajo A ver si había algo Algo para salvar Es que soy el guardián De los indefensos Tengo que revisar todo 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 Ese es Ese es uno de mis defectos Saben que Soy demasiado curioso A la hora de explorar Y por andar explorando Termino perdiendo Termino perdiendo También En League of Legends Los que me conozcan En League of Legends Que hayan jugado conmigo O algo Sabrán que por eso Termino muriendo En League of Legends Porque soy muy Muy arriesgado De Me vale morir Me vale morir Si con eso Me llevo a alguien Conmigo Me vale morirme Ja ja Cosa que Está mal verdad No lo puedo evitar No lo puedo evitar Vámonos De este lado Aquí Se ve que Hay una corriente Que te lleva Y no te regresa Vamos para allá Brincamos Aquí Aquí No Aquí no Me está Me está dando Curiosidad De ir para acá Me está dando Curiosidad De ir para acá Y de bajar También allá Pero no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Vamos a seguir A estos Vamos a seguir A estos Ah ok Aquí si puedo Aquí si puedo Vamos 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 Tranquilo 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 Rayman Así Ah Aquí arriba No hay nada Aquí arriba Hay un monito Cachetada Al monito Bajamos Le metemos Uno a este Al rabanito Al rabanito Milagroso Aquí no tengo Zapito Ya lo estaba Apreteando Y para que El zapito Le picara Pero no Le picó No le picó Porque No hay zapito Vamos 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 A ese Matarlo No Matarlo No De hecho Ni siquiera Me brinqué Uno De hecho Ni siquiera Es necesario Matarlo Pero Pero Como yo Soy Rayman Y no le temo La muerte Sáquese Por eso Por eso Porque no le temo La muerte De este lado No hay nada Ya exploramos De este lado Mira Se están agandallando Uno Pero hasta allá Aquí hay uno A ver A ver A ver Como le hago Para llegar Al que está Hasta allá Hasta allá Se están agandallando Uno allá en el fondo Ah ok Ahí está el DS Que me lleva Ahí está el DS Que me lleva A ver Aquí arriba Antes de ir Bueno Bueno Antes de ir Pero ya fui Hay que salvar al monito Déjalo en paz Y me plancharon Me llevan La fregada A ver Otra vez Vas Vas Aguas 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 Aquí no me planchan Aquí brinco 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 Perfecto Ahm Monedita arriba Brinco 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 Muy bien Uff Este juego Cada vez Se va Complicando Cada vez Uy Hasta el Rayman Le hizo A ver Híjole No tengo zapito Para sonarme A ese Dale Eso A ver Volamos 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 Perfecto Bueno No los agarre Pero vamos arriba A ver que hay No hay nada Vamos para acá Subir por allí Es arriesgarme Pero lo voy a hacer Si claro Claro que lo hago Y Uhhh Claro que si Una puerta Si tuviera el zapito Le picaría los ojos A esas cosas Pero No tengo al zapito A ver A donde se me fue El diminuto Ya se me perdió Ya se me perdió El diminuto Ahí está abajo Ahí está abajo Lo salvo Lo salvo Eso es todo Eso es Todo Yeah Bonito Que onda mi rey Un besito de la suerte Claro 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 Su servidor Rayman Rayman El valiente Vientos Aquí pasamos por acá Allá hay picos Nos vamos por arriba Nos echamos a esta zaporrana De aquí Zaporrana Un zaporrana Menos en el mundo Y se me pasó algo Allá arriba Seguramente Seguramente Aquí me balanceo Con mucho cuidado Y Rayman Se balanceaba Se balanceaba Se balanceaba Vámonos Por aquí Me voy a subir De este lado A ver que hay A ver si hay algo ¿No? Yeah No, no había nada Me sacrifiqué En vano En vano Me sacrifiqué Baja, 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 baja Y así era No, no era así No era así la verdad No era así la verdad Pero Vamos directo para acá Pum, pum Un rebote Súper poderoso A ver Aquí Tengo que correr Antes de que me alcancen Esas lianas Vamos rápido Rayman Vamos rápido Eso 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 Si lo alcanzo Si lo alcanzo Eso Si lo alcanzo Si lo alcanzo Tengo que alcanzarlo Si lo alcancé Claro que si A ver Vamos 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 Híjole Me va a cargar el payaso Si no Me lleva la cachetona Auxilio Oh claro Me faltó uno Híjole Bueno Bueno Ni modo Ni modo Me faltó uno Pero no pasan Y no llegamos al oro Tampoco Esto cada vez Se va poniendo Más complicado Más complicado Ni momo Ni momo Ni momo Ni momo No pudimos Vámonos Sapos y príncipes Hasta aquí Hasta aquí voy a dejar El capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado No se olviden De dejar su comentario Su like En la parte de abajo Y de seguir esta Esta serie Créanme que yo le echo Muchas ganas En todas las series Si ves Rayman Ve las demás series Sombras de Mordor Rise of Rome Minecraft Dragon Ball Xenoverse En fin Todas las series Que subo Aunque sean juegos Que a lo mejor No has jugado O que no te guste Ese tipo de juego Ve las Y yo te aseguro Que te van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!